¡Hola! ¡Soy yo, Mickey Mouse! Hoy es el cumpleaños de alguien. ¿Sabes de quién puede ser? ¡Leonardo! ¡Es tu cumpleaños! ¡Sí! ¡Tengo un regalo para ti! ¡Es hora de pedir un deseo! ¡Estupendo! ¡Nos vemos! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Que los cumplas! ¡Leonardo! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Muy bien! ¿Quién cumple hoy? ¿Tú? ¡Y yo! ¡Guau! ¡Vamos a cantar del cumpleaños! ¡Todos con las palmas! ¿Listos? ¡Uno, dos, uno, dos, tres! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Que los vuelva, judí! ¡Que los siga llorando! ¡Cuál es el año que es mi! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! 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 ¡Feliz! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Todos con las palmas! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! Feliz Te deseamos A ti Cumpleaños 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 Feliz ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Todos con las palmas! ¡Eso! ¡Eso! Que nos cumpla Feliz Que nos vuelva a cumplir Que nos siga cumpliendo Hace el año que es mi Cumpleaños Feliz Te deseamos a ti Cumpleaños 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 Feliz ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Todos con las palmas! ¡Eh, eh! ¡Atención! ¿Están todos ¿Listos chiquitines? Abróchense lósiturones ¡Porque vamos a despegar! En 5, 4, 3, 2, 1 ¡Comezamos! ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán, estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán, estamos listos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!